Así te ves mejor, crucificado. Bien quisieras herir, pero no puedes. Quien acertó a ponerte en ese estado, no hizo cosa mejor. Que así te quedes. Dices que quien tal hizo estaba ciego. No lo digas, eso es un desatino. ¿Cómo es que dio con el camino luego, si los ciegos no dan con el camino? Bueno, convén mejor en que ni ciego era, ni fue la causa de tu afrenta suya. Qué maldad, ni qué error, ni qué ceguera. Tu amor lo quiso y la ceguera es tuya. ¿Cuánto tiempo hace ya, ciego adorado, que me llamas y corro y nunca llego? Si es tan solo el amor quien te ha cegado, ciégueme a mí también. Quiero estar ciego. Un poema de Alfredo R. Plasencia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Soy Pablo Boullosa. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra. Cuento. Se cuenta de Voltaire que una noche se alojó con algunos compañeros de viaje en una posada del camino. Después de cenar, convinieron en contarse historias de ladrones. Cuando le llegó su turno a Voltaire, él dijo, hubo una vez un recaudador general de impuestos. Y cayó. Como los demás lo alentaron a proseguir, él añadió, ¿cómo? Ese es todo el cuento. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. En un aforismo, Yosulanda, poeta y filósofo, dice, El diálogo es como el juego de pelota, solo que en este se trata de hacer caer al otro, mientras que en el verdadero diálogo se busca la manera de elevarlo. Bienvenidos, yo soy Eduardo Cátar. Pues estamos en el programa 20 y yo creo que es momento ya de dar un golpe en la mesa. Y no, no se crean que me voy a poner dura con un puño dándole en la mesa. No, todavía peor, lo voy a hacer con un martillo, porque hoy le toca el turno a la letra T. Que la gente no se pone muy de acuerdo en si en los jeroglíficos egipcios representaba un pan orneado o un martillo. La diferencia es bastante amplia, pero ahí está. La letra T, que pues antes era mucho más común, está en palabras como ratio, que derivó en razón, como leto, que terminó en lecho, gratia, que terminó siendo gracia, o láctis, que terminó siendo leche. Son palabras que tenían T y que ahora ya no la tienen en nuestro idioma actual. Presenta pocas dificultades y además desaparece un poco en el sonido en palabras como posguerra, tsunami, ballet, chalé, carné. Y tiene una polémica y dudosa, controvertida quizá, pronunciación en palabras como atmósfera o ritmo. Lo que sí es cierto es que los amantes de la comida dicen que tiene mucha vitamina T, por ejemplo, las tlayudas, los tamales, los totopos, la tinga, el taco, las tortas, los clacoyos, las tostadas y los tasajos. Y si ya les ha entrado hambre, pues bienvenidos a La Dichosa Palabra, quédate y diviértete. Yo soy Laura García. Muy bien, pues estamos en vivo y prueba de ello es que El Universal publica esta primera plana hoy. Abajo en la primera plana dice Mundiakult sierra con protesta contra Rusia. Así que sí, estamos en vivo. Y en La Dichosa Palabra, sábado 1 de octubre. Bueno, desde temprano pusimos una pregunta en nuestras redes sociales que dice lo siguiente. ¿Qué pintor mexicano le puso a una de sus obras como título una advertencia goyesca contra la instrucción basada en los libros, a pesar de que dicha obra fue encargada por una biblioteca universitaria? ¿Qué pintor mexicano, al igual que un gran escritor, nació en un pueblo que tan grande se los hicieron ciudad? Quizá muchos de ustedes conozcan ya la respuesta. Y nosotros tenemos, como es habitual, preguntas que nuestro culto público nos ha hecho llegar, como esta que nos pregunta Laura Amad, que nos dice lo siguiente. ¿Podrían hablar de la poesía de Alejandra Pizarnik? ¿Podrían? ¿Acaso? Sí, 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 podríamos. Alejandra Pizarnik es una poeta escritora que realmente se lee poco. Y se lee poco, porque siendo muy famosa, en parte porque se suicidó, se ha vuelto todo un mito. Acaba de salir una biografía de ella que se llama Biografía de un mito, precisamente. Y está en librerías aquí en México también. Sí, yo la compré en la mañana, pero no me dio tiempo de leerla, así que no les voy a dar datos biográficos. Pero se suicida. Es muy famosa. Era muy amiga de Cortázar, en las cartas de Cortázar hay algunas a ella. Y realmente Cortázar todo el tiempo trata de estarla sacando de los pozos en los que ella se metía. Ahora, la poesía de la Pizarnik es una poesía que es curiosa, es muy rara, porque no usa el verso. Lo usa ocasionalmente. Yo diría, en sus libros de poemas, que están catalogados como poesía completa en lumen, y la prosa de ella no se diferencia casi nada de su poesía. Y sus diarios no se diferencian casi nada de su prosa ni de su poesía. Es que realmente ella escribía... Tiene frontera. Era muy sugerente, realmente es muy interesante leerla. Tiene muchísima influencia el surrealismo. Y el surrealismo no es nada más escribir a lo loco, que es lo que más o menos todos creen, sino que hay de surrealistas a surrealistas. A mí me gusta mucho Benjamín Peret, me gusta Jacques Prevert, me gusta Tristan Zara, que es el de la ropa, por cierto. Luis Aragón. No. ¿No te gusta? No, no, es curioso. Es que es menos surrealista. Bueno, son preferencias ahí de carácter. De carácter. De carácter, claro. Y bueno, sí, leyendo los poemas de la Pizarnik, o la Pizarnik, no sé cómo se diga, dicho sea y paseo. Yo creo que Pizarnik, porque es de origen ruso, el apellido probablemente se acentúa de esa manera. Pizarnik. Ahorita está de moda también por lo ucraniano. Hay que saberlo pronunciar bien. Y bueno, tiene realmente un tipo de poesía muy llena de silencios. Uno de sus temas es el silencio. Y se ve que está luchando por conseguir un silencio muy bueno, muy adecuado. Precisamente yo, Zulanda, en estos aforismos de donde saqué el con el que hice la entrada, habla de que, curioso, que se empeñan mucho en hacernos hablar, pero nadie se empeña bien en hacernos callar adecuadamente. ¿Qué buena reflexión? Es muy buena reflexión. Sí, claro, claro. Es algo que también se debería enseñar. Y a escuchar, no más a callarnos, sino a escuchar. Se no te oye bien. Ya ves, ¿quién tenía un libro del arte de la escucha? Creo que From, ¿no? Sí. Sí, verdad. Una vez lo mencionamos. Octavio Pasto hizo un prólogo a uno de los libros de Alejandra Pizarnik. Yo también solía decir Pizarnik, no sé por qué. Yo también le dije así. Y es muy interesante porque el libro se llama El árbol de Diana y el prólogo es como si fuera un artículo de enciclopedia, donde va poniendo entre paréntesis química, o sea, la definición desde el punto de vista de la química. Antra, ¿no? La definición desde el punto de vista de la antropología. Y el prólogo es ese artículo imaginario de una enciclopedia sobre el árbol de Diana de Alejandra Pizarnik. Yo siento que está como de moda ahora otra vez, ¿no? O sea, yo creo que ahora hay una oleada, sobre todo de mujeres jóvenes. No sé si un poco relacionado con el feminismo y este tsunami, pero sí creo que está muy presente. O por lo menos un cierto sector de lectoras la comparte mucho, la difunde mucho, la menciona mucho. Hay citas, hay ciertas frases de ella que se han convertido en, no te voy a decir que sean como aforismos, pero sí es muy citada. Y yo creo que es muy interesante ver el fenómeno de Pizarnik. Sí. Un poco por eso, por las vueltas que ha dado. Y es cierto. Yo ayer vi una película de Ben Benders, fabulosísima, ¿no? En las alas del deseo. Y que trata sobre los ángeles y sobre la eternidad y la no muerte, que los ángeles no mueren y que son eternos y entonces que no tienen sentido el tiempo. Y hay un poema bellísimo que no me acuerdo de la Pizarnik. ¿Hay en la película? No, no, no. Hay un poema de ella que exactamente habla de eso, de la no muerte y de la eternidad, etc. Y luego la conecta curiosamente, como en la película de Benders, con la cuestión de la intensidad de la vida, de la intensidad de la vida, el contraste entre la eternidad, la no muerte y el estar en el momento en la vida. Pero como tú dices, son enunciados, así como que agarra uno, tres, cuatro frases con una... Sí, sí. Ahora, hay una cuestión muy curiosa. A pesar de que sus poemas y sus textos de prosa se parecen mucho porque no usan los versos en los poemas, hay un fenómeno curioso. Usa mucho humor en los textos en prosa. Es muy curioso porque, así como Cortázar, por ponerlo de ejemplo ya que anda por ahí, en el momento que se ponía a escribir poemas sintiendo que eran poemas, se ponía muy serio y muy solemne y no le salían los poemas. A pesar de ser muy poético escribiendo en prosa. Y la Pizarnik tiene un efecto... Al revés. Al revés, digamos, los poemas son azotados, casi todos, pero los textos en prosa son verdaderamente, con mucha gracia, con mucha ligereza, una de las características que Italo Calvino pensaba que tendría que tener la literatura en el siglo XXI. Tiene una relación con Silvina Ocampo, parece ser muy intensa, muy apasionada. Vaya palabra, azotados. ¿Mande? Que vaya, que la palabra azotados, que es muy extraña ahorita que la mencionaste. Pero sí son poemas azotados. Yo recuerdo uno que se llamaría en español algo así como el blues de las manos frías, que se llama Cold in Hand Blues, en un libro que publicó el siglo XXI, aquí en México. Yo lo tengo en la casa. Y es muy breve y dice, ¿y qué vas a decir? Voy a decir simplemente algo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué tengo miedo? Te digo que son muy potentes. La onda no viene por el lado de que ella trate el tema de la mujer, no. No, 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 no. Pero te digo que la agarró de bandera. Sí, yo he estado en al menos dos tesis de licenciatura sobre ellas. La Pizernic. Te digo que, no sé, se la tomó como una referencia. Ayuda a que las editoriales publiquen sus poemas. Y el hecho de que esté publicada su obra poética completa por Lumen y esté en todas las librerías, pues eso ayuda mucho. Yo creo que en su biografía un poco. El problema es que está la poesía completa. Sí. Debería estar en libros chiquitos. Bueno, está un material de... Porque entonces circula más. Yo lo leí primero en un material de lectura de la UNAM. Ah, yo lo de Pizernic. Ah. Que ya no, según yo, bueno, y también tengo el librito de siglo XXI muy delgadito que se vendía aquí en México hace muchos años. Que nos vayamos a la dichosa palabra de esta noche. La definición dice lo siguiente. Que no tiene dueño. Los bienes de este tipo se mencionan en el Código Civil, señalándose que son los abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. También se dice del individuo torpe, ignorante y pesado. La palabra, según se afirma, viene de la ganadería. De ahí viene, pero ¿a dónde va? Esa es la pregunta. Pero, bueno. ¿Qué tenemos del libro? Tenemos de libros de este maravillosísimo autor alemán, de Heinrich Heine. Alemania es una cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un texto muy, muy importante para entender la visión de los alemanes sobre sí mismos. Y esta cuestión tan extraña de este gran poeta, pensando sobre su nación. Y tenemos también Juglares del Bordo, de Daniel Salinas Basave. Es una edición de Nitro Press y de Conarte, de Nuevo León. De la editorial Herder, el primer libro en español de Mónica Amarón. Esta escritora alemana, no sé si estoy pronunciando bien su apellido sobre todo, Animal Triste. Y Animal Triste no sé si es ella, porque no sé qué tanto de autobiográfico tenga este libro. Pero cuenta de un último encuentro entre ella y su amante en la Alemania que acaba de ser reunificada. Y cómo esa explosión de júbilo ante la esperanza del futuro político y social en Alemania coincide con una devastación y una absoluta renuncia a su persona en este libro Animal Triste. Abriremos un paréntesis y volveremos después de este paréntesis a la dichosa palabra. Mi palabra como televidente de la dichosa palabra es saber, porque me parece que ustedes comparten todos los saberes y conocimientos de la humanidad. Un saludo y muchas felicitaciones por los 20 años a la dichosa palabra. Si una palabra me define como televidente de la dichosa palabra, debería ser cultura. Recuerdo que la última frase con la que Cándido termina la obra de Voltaire es que es importante cultivar nuestra propia huerta. Y cada vez que veo la dichosa palabra, siento como mi bagaje cultural aumenta. Felices 20 años. Mi palabra como televidente de la dichosa palabra es curiosidad, porque a través de sus programas he adquirido conocimientos de cultura y literatura. Muchas felicidades por estos 20 años, la dichosa palabra, que sigan muchos más programas. Mi palabra como televidente de la dichosa palabra es significado, puesto que me da esas explicaciones y significados que me ayudan a entender más aquello de que no sé. Desde la coordinación de la carrera de comunicación en FESACatlán, les enviamos un caluroso abrazo por estos 20 años de la dichosa palabra. Que vengan muchos más. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por sus palabras. Estaba yo también recordando un texto de la Pizarnik sobre Herseber Batorí, la condesa sangrienta. De la que ya hemos platicado. De la que ya hemos platicado, de esta princesa. De la moronga, ¿no? De la moronga. De los baños de sangre. De esta asesina. Bueno, nos pregunta aquí Rocío Santa Cruz, que si podríamos hablar sobre la famosísima Piedra Roseta y el Proyecto Roseta. Ay, muy interesante. Está muy bonito porque justo ayer fue el Día Internacional de la Traducción o de los traductores. Entonces, esto tiene mucho que ver, la Piedra Roseta, de la que ya hemos hablado aquí bastante, según yo, en la dichosa palabra. Así que me gustaría no detenerme tanto en la Piedra como por el proyecto que creo que es fascinante y que es más moderno. La Piedra Roseta es un fragmento de una estela que se descubrió en el siglo XVIII, pero data del 196 a.C. Y es un decreto del faraón Ptolomeo donde aparece un tema político, jurídico. Y está en tres idiomas. Son tres idiomas que lo que hicieron fue servir cuando se descubrió para poder entender los jeroglíficos egipcios hoy en día. Entonces, fue una especie como de diccionario para entender el pasado. Y eso fue un descubrimiento maravilloso, fascinante y bueno, para que los traductores y los filólogos se volvieran locos y hoy se tuvieran el Museo Británico como una de las grandes joyas que tiene el Museo Británico. El proyecto Roseta, que un poco lo que trata de ser es una actualización de esa estela o un homenaje a esa estela, esa piedra de color negro, además que es hermosa de ver, el proyecto Roseta es un proyecto que hizo una ONG particular de San Francisco llamada The Long Now Foundation, que se sustenta, según yo, a partir de donaciones privadas. Uno puede entrar en su página y darle a donar ahora y contribuir a eso, hacerse miembro vitalicio y entonces te dan una copia de este proyecto Roseta, que no viene a ser más que una esfera muy chiquitita que cabe en la palma de la mano, donde se pretende guardar un poco la diversidad lingüística del planeta. Todos sabemos y hemos hablado aquí muchas veces del peligro que tienen muchas lenguas en el mundo de desaparecer porque los hablantes mueren. Pero no solamente porque no hay más hablantes, sino porque no hay un registro literario, porque no tienen unas reglas gramaticales escritas y porque todo se ha comunicado oralmente de boca en boca y cuando ya no hay nadie más a quien comunicarlo porque ya se ha muerto el último que lo sabía, pues muere. Y eso es una tristeza porque se calcula que en los próximos 100 años cerca del 90% de las lenguas del mundo, que son casi 7000, va a desaparecer. O sea, son muchísimas. Porque son ágrafas, digamos, porque no tienen registros escritos. Porque no tienen registros y porque cada vez lo habla menos gente, hay menos gente que lo aprende. O sea, todos estamos aquí muy entusiasmados con el inglés, el chino, el ruso, estas lenguas maravillosas. Y resulta que se nos olvida que es interesante preservarlas. Entonces, lo que hace esta esfera es guardar, me parece que son 1500 idiomas, lo que llevan hasta ahora, porque se va actualizando y se va aumentando, una serie de características de estos idiomas, los más vulnerables. Empezaron evidentemente por los que están a punto de desaparecer. Entonces, lo que hacen es guardar un poco el nombre, la ubicación, las reglas básicas, algunos textos, algo de vocabulario. Y luego ponen textos que todos ubicamos, el principio de la Biblia, textos que todo el mundo tiene como referencia y los traducen en esos idiomas como para que ahí estén. Y lo que hacen es ponerlo en un tamaño de letra tan microscópico, que en realidad todo eso cabe en una esfera, en un disco, en realidad de níquel. El níquel es un material duradero que está a prueba del fuego, de las inundaciones, de las altas temperaturas y de un montón de atentados climáticos que pueden tener, por ejemplo, el libro. Y que por eso cuando se arde una biblioteca, cuando hay inundaciones, pues es un desastre cultural. Hoy en día con la digitalización, digamos que todo eso está un poquito más garantizado, pero ellos lo quisieron hacer de un formato físico, porque tampoco creen mucho en estas tecnologías que en cuanto cambia la tecnología. No sé si les ha pasado que de repente tienen un software que cuando compran una computadora nuevísima, pues ya no lo lee porque eso ya... Entonces, un poco por la obsolencia. Cuando estaban haciendo desechos nucleares, se preguntaron eso, porque los desechos nucleares duran decenas de miles de años. Y decían, ¿cómo dejamos las instrucciones de cómo manejar esto y dónde está? Si las tienen que leer dentro de decenas de miles de años. Y fue todo un tema, porque el papel se echa a perder, el papiro es lo que más ha durado hasta ahorita, pero eventualmente también se echa a perder. Se supone que el níquel no tanto... Y lo acabaron grabando en metal. En un metal. Porque efectivamente, ¿cómo lo conservan? Lo único que se necesita para leer esto es un microscopio. Sí, tal cual, un microscopio. Entonces, dicen que es mucho mejor que guardarlo en un software que pueda exigir el conocimiento técnico tecnológico para leerlo. El software va a evolucionar. Y entonces, un microscopio es como de... Bueno, esto nada más es agrandarlo. Entonces, se supone que ahora mismo hay el equivalente a 13 mil páginas puestas así una detrás de otra, en ese tamaño de letra. En chiquitito. El problema va a ser en los lentes. No, el problema va a ser encontrar... No, verán, 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 verán. Para eso sí... Y que nada más que sepan que ahí está eso escrito. Para eso sí les digo que la tecnología... Todo esto se puede ver en internet. Es fabuloso porque está online, evidentemente. O sea, uno puede hacerse con una de estas cosas físicas. ¿Qué tienes? No, yo lo he leído es... Me encantaría, fíjate que... O sea, hay que pedir una. Es mi cumpleaños, Pablo. No quieres... Seguro. Hoy en la noche voy a... Ahora, yo lo que iba a decir es que ahí en el... Que está muy interesante la fundación, porque se llama Long, porque están viendo cosas a largo plazo de la supervivencia. Están aumentando, claro. Long now, o sea, ahorita actuar para largo plazo. Pero una de las cosas que descubrieron ellos también, pero es el problema de miniaturizarlo, es que realmente lo que más dura es el barro cocido. O sea, más... El problema es que se pueda romper, pero si no se rompe y tú le entierras, por eso los restos de cerámica, pues, del inicio de la humanidad... Intocable. Es lo que más dura y se conserva perfecto. Muchos de esos restos se conservan porque se quemaron accidentalmente. Ajá. Exactamente. Porque se cocinaron, pero originalmente no estaban cocinados. O sea, algún incendio los preservó. Claro, pero la cerámica, por eso, en las tumbas, es lo que mejor conservamos de hace más tiempo, y algunos perfectamente, más que el metal. O sea, el metal todavía tiene... Bueno, no hay material perfecto, evidentemente. Este está rodeado de una esfera de vidrio que un poco hace de lupa, entonces, un poco puede uno empezar a leer, sobre todo lo que hay en la parte frontal, que es como ocho idiomas principales para saber qué hay dentro. Toda esta información está por detrás, y si uno se mete en rosetaproject.org, ahí hay tal cual, está todo, y uno le da al más de la lupa, como 250 veces, y entonces ya te parece un tamaño de letra en la que uno puede llegar a leer algo de lo que hay. Evidentemente no se entiende nada, porque son lenguas que uno no habla y que no está nada cercano a ello, pero está muy interesante, porque es un poco ver la diversidad, la importancia de tener todas estas maneras de ver el mundo reflejado a partir de los idiomas, y hay una que se mandó al espacio. Bueno, ese es otro proyecto, el en el que estuvo Carl Sagan, y que se presentaron un poco el mismo problema, porque ¿cómo lo mandas para alguien que no habla ningún idioma terrícola? Pues aquí tienes 1.500 idiomas, algunos tienes que descifrar, porque además no está codificado, que es un poco lo que dicen, aquí no hay codificación, aquí lo único que necesitas es un microscopio y agrandar, y a ver cuál es las 6.500 lenguas, eres capaz de entender un poco más o menos. Sí, y de poner, como dices tú, poner el mismo texto como en la Piedra Roseta, el mismo texto, pero en diferentes idiomas, que era lo que pasó con la Piedra Roseta, y lo que pasó menos de 20 años, menos de 10 años después de la Roseta, cuando se descubrió la inscripción en Behistún, en Irán, que escribió Darío, muchísimo antes del faraón Ptolomeo, en el cual también está en 3 idiomas, también está en 3 idiomas. Pero imagínate la visión de esa gente, para poder encontrar los jeroglíficos. Para que en el futuro puedan encontrar las herramientas para poder entender todo lo demás que han escrito en tumbas, en templos, y decir, a lo mejor los del futuro no saben entender este idioma, ¿qué visión para entender eso y dejar algo, una herramienta que les pudiera, bueno, tanto es así, que se ha podido descifrar, no sé en qué tanto por ciento, pero podemos hoy entender muchos de esos jeroglíficos, egipcios y de ese antiguo griego, que creo que ahí está la clave. Entonces, bueno, es una maravilla. Yo les invito a que lo consulten en internet, porque es un proyecto, además ustedes pueden participar. Lo vamos a... Como dice Pablo, vamos a comprar una aquí para el programa. Exacto. Bien, nuestra dichosa palabra del día de hoy, que no tiene dueño, los bienes de este tipo se mencionan en el Código Civil señalándose que son los abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignora. También se dice del individuo torpe, ignorante y pesado. La palabra, según se afirma, viene de la ganadería. Y para los que sepan... Bueno, y para el abogado que le atine a esta dichosa definición, tenemos El Quinto Sol, una historia diferente de los aztecas, de Camila Thompson. Es una publicación de Grano de Sal de la Universidad Veracruz. Y de Anagrama, donde ustedes pueden encontrar toda la obra de Mariana Enrique, de la que ya hablábamos aquí hace algunos programas, Bajar es lo peor, que su primera novela la escribió con 19 años, estaba descatalogada, ahora se convirtió en culto y entonces se vuelve a publicar. Nos lleva hasta el Buenos Aires más nocturno, sórdido, donde hay tres adolescentes que coquetean con las drogas, el vampirismo y una serie de cosas. O sea, si ustedes quieren conocer a la Mariana Enriquez que empezó y su primera escritura, este es el libro. También tenemos ejemplares de La Última Flecha. Ramón López Velarde en el Colegio Nacional. Está coordinado, más bien compilado, por Vicente Quirarte y Juan Villoro y contiene artículos de miembros del Colegio Nacional como Javier García Diego, José Emilio Pacheco, Gabriel Saíd, Antonio Castro Leal y otros que han estudiado a profundidad la obra de este gran, gran poeta. Muy recomendable, es una cortesía, obviamente, del Colegio Nacional. Se antoja mucho. Tenemos que irnos a un corte y ahora estamos con ustedes. Bueno, estos cortes los hacemos a propósito para que ustedes vayan a consultar su código civil, vayan a ver en los corrales la cuestión ganadera o le pregunten a alguna persona torpe, ignorante y pesada que esté por ahí. ¿Qué es el adjetivo que más han recibido? Bueno, para subirle el nivel, ¿verdad? Vamos a... Nos pide Lucio y la maestra Jazmín, ambos nos piden que abordemos como tema la epistemología. ¡Wow! Ese sí es un tema que no está de moda. Y como tú bien dices, hay que subirle el nivel bien dicho porque las raíces de epistemología tienen que ver, obviamente, pues epistemología es la disciplina del episteme que se traduce como conocimiento o como conocimiento verdadero o como ciencia muchas veces y episteme viene de epi que significa por encima, vamos a ponernos por encima o sobre, ¿no? Como en epicentro y un verbo griego que es el verbo istamai que significa poner de pie o colocar o levantar o establecer y del cual derivan muchas palabras como desde la palabra sistema hasta la palabra próstata si ustedes quieren tiene que ver con una raíz está y realmente los griegos se dieron cuenta de que había como dos maneras de entender las cosas o de ver el mundo Platón hizo muchísimo énfasis en la diferencia que había entre la episteme que vendría a ser como el conocimiento verdaderamente certero verídico y la doxa que sería la mera opinión de la gente ¿no? pero fue más bien Aristóteles creo yo quien hizo como el primer intentó al menos hacer como el primer mapa de lo que ocurría en nuestras cabezas y de cómo había distintas maneras de percibir el mundo de aprender el mundo en la ética nicómaco Aristóteles dice que hay un discurso que trata sobre la persuasión y que de eso se va a tratar la retórica y que hay un discurso que se trata de la verdad de encontrar la verdad y que de eso debe tratarse la episteme y empezó a hablar de las facultades mentales que si la tecné que vendría a ser como pues obviamente deriva de ahí nuestra palabra técnica para él era pues como el oficio el saber práctico la poiesis que es la creación la fronesis que es la prudencia el nous propiamente que vendría a ser la inteligencia muchas de estas cosas las toma de su maestro Platón acuérdense que en el Fedro Platón tiene esta famosa parábola del carro alado donde dice que somos como un carro alado que lleva dos caballos uno desobediente que son las emociones la irracionalidad en nuestros deseos y otro obediente que sería el nous la inteligencia y que el alma lleva las riendas de este caballo y que debe aprovechar la fuerza de la irracionalidad y las ventajas de la otra y debe llevar como las riendas y manejar esto que me parece una imagen muy interesante porque de alguna manera prefigura lo que ha ocurrido con la propia epistemología porque al igual que le ha pasado a la filosofía con otras cosas la epistemología que nace como pensamiento filosófico después se convierte en otra cosa después pasa a ser una disciplina separada no la epistemología propiamente sino el problema del conocimiento es decir así como la física comienza como discurso filosófico después se convierte en la ciencia de la física que conocemos los filósofos hablan de la epistemología pero hoy realmente ese problema está más en manos de los neurocientíficos y de los psicólogos evolutivos que se preguntan realmente cómo conocemos qué significa conocer qué es la memoria cómo es que aprendemos cómo es que prestamos atención qué significa la concentración incluso si tú te vas a un libro como que es muy popular y que está en las librerías y que yo recomiendo mucho y que es muy útil para los educadores y para creo que yo para todas las personas y los papás que se llama pensar lento pensar rápido de Daniel Kahneman un psicólogo evolutivo que curiosamente obtuvo el premio Nobel de economía él hace una diferencia entre no como Platón entre el pensamiento que realmente habla de la verdad y la opinión porque a veces la opinión puede estar todo el mundo opina que dos más dos son cuatro pues eso está muy bien y eso y muchos intelectuales que piensan muy acá pues muchas veces están equivocados entonces lo que hace Daniel Kahneman es decir no hay una diferencia entre pensar espontáneamente muchas veces para otros esto es la inteligencia generadora y pensar esforzadamente que es cuando necesitas realmente ponerte a pensar con cuidado acerca de algo eso es el pensar lento que para otros es la inteligencia ejecutiva pero esta dicotomía que está dentro de nosotros ya está en Platón tenemos esta capacidad para tenemos estos deseos esta manera de comportarnos emotivamente y también tenemos la capacidad de guiarnos por valores pensados por controlar nuestros impulsos de alguna forma y eso es lo que nos hace humanos justamente este choque y esta neurosis que tenemos de no actuar todas nuestras emociones sino de tratar de pensar a veces un poquito más las cosas yo un poco un poco también diría agregaría todo lo que tú estás diciendo que la filosofía como dijiste tú la filosofía pues se fue separando entre los que buscaban el ser trataban de entender qué es el ser y los que se preocuparon que serían los epistemólogos de cómo se da el conocer que es un poco lo que algunos filósofos dicen que los filósofos epistemólogos pues como se conectaron como dices tú con la psicología y se conectaron con la lógica pues se fueron deslizando para allá pero que los epistemólogos son como como filósofos que invaden el terreno de los científicos de los científicos y tratan de analizar cómo piensan los científicos y cómo buscan el conocimiento los científicos o sea los límites y posibilidades de la verdad y del conocimiento que son filósofos que abordan diferentes campos entonces hay una epistemología de las matemáticas que no es la misma que la epistemología de la biología que la epistemología de digamos de las ciencias humanas o sea que hay que decir que los los filósofos abordan esas posibilidades en que en que buscan el conocimiento los científicos ahora para para cualquier disciplina intelectual hay que ver precisamente su teoría del conocimiento una manera muy simplificada de decir que la epistemología es decir que es el conocimiento de los conocimientos y para eso lo que hay que ver es por ejemplo para la literatura teoría literaria la gente le tiene un pavor a la teoría literaria porque piensan que es explicar la flor por el fertilizante según una palabra de Bachelard y no nosotros todos tenemos una teoría literaria lo que pasa es que no la tenemos elucidada no sabemos muy bien de dónde lo sacamos tenemos una teoría cinematográfica que nos hace decir uy esta película es muy lenta todo lo que se dice siempre pero la digamos una teoría literaria una teoría cinematográfica la episteme de cada una de esas cosas es algo que hay que estudiar como dices tú lento una manera de pensar es escribiendo porque a la hora que uno piensa pero si estás en una cuestión oral hay una cosa que se llama darte por tu lado en el momento en el que ¿me entiendes? sí, sí te entiendo a veces entendemos nada más primero porque ya queremos irnos a otra cosa luego por compasión luego porque estamos cansados es decir en cambio por escrito a ver ahora le explica esto por escrito uno va entendiendo algo aquí la historia diferente de los aztecas a ver ahora explícalo por escrito es que esa es precisamente la clave si volvemos una y otra vez a los griegos y los griegos inventaron la biología la historia la filosofía la ciencia todas estas cosas y hablamos de ellos todo el tiempo es porque ellos tuvieron la primera vez fueron los que se pusieron a pensar lento con la ayuda del alfabeto esa es la clave o sea tú no puedes pensar detenidamente nada si no te pones a escribirlo con cuidado es decir la escritura es la herramienta fundamental que permite ir más allá de la pues del pensamiento oral de la de la doxa y eso es lo que vemos perdón con respecto a todas las culturas orales pero eso no puede pasar a una cultura oral porque no tienen la herramienta fundamental para hacer eso y porque no se toman el tiempo porque era muy poca gente la que podía tomarse ese tiempo y por eso también eran muy pocos los que se dedicaban al conocimiento en aquella época porque era única y exclusivamente los que sabían leer escribir imagínate voy a decir la dichosa definición que no tiene dueño los bienes de este tipo se mencionan en el código civil señalándose que son los abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore también se dice el individuo torpe ignorante y pesado la palabra según se afirma viene de la ganadería tenemos para regalar tenemos un libro que puede parecer un poco apocalíptico porque si lo es pero que termina con un final un poco esperanzador pensando que hay un futuro también para todos nosotros Marta Peirano que estuvo en el Hive Festival este año en Querétaro presentando justo contra el futuro resistencia ciudadana frente al feudalismo climático de la editorial el sello debate Marta Pirano que es una gran pensadora que habla mucho de tecnología que fundó periódicos y criptoparties que no sé lo que son pero ya suena increíble y quiero que me invite a una de ellas habla un poco de que el ser humano es el animal más peligroso sobre la tierra que hemos devastado todo y que la tecnología lejos de ayudarnos a dominar y a encontrar esas soluciones para abordar el cambio climático lo que hace es dominarnos a nosotros y entrar en esa espiral así que léanlo porque es necesario y porque necesitamos tomar soluciones porque todavía hay tiempo y tenemos de Lauren Ries un libro sobre estos dos seres temibles Hitler y Stalin dos dictadores y la segunda guerra mundial dos dictadores que tenían en común pues la voluntad de crear un sufrimiento inimaginable con tal de convertir en realidad sus utopías es una cortesía de editorial crítica y se antoja mucho y ya el terror real bueno vamos mandé ah perdón de 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 me adelanté perdón no te preocupes de editorial sexto piso tenemos este libro que justo al final del programa pasado estaba yo distraído leyendo algunos de estos textos las cartas de Bruce Chadwin bajo el sol este inclasificable escritor fascinante aventurero que fue especialista en el impresionismo luego fue periodista literario se volvió un nómada en África le encantó la arqueología luego se fue a la Patagonia y la vida se le fue rápido unos textos increíblemente interesantes para ustedes bueno para que la vida se nos vaya un poco más lento vámonos a un piensen escriban en este corte bien bueno nuestra dichosa palabra del día de hoy es zapato de madera de una pieza típico de Holanda típico de Holanda está muy fácil o sea no típico de Suecia sino de Holanda de Holanda de Holanda y si es de Holanda y si es verdaderamente es un regalo de navidad es un regalo de navidad de Pablo es un regalo de navidad como decía que no traía mucho para dar hoy eso fue lo que dio pues supongo que la palabra era sueco que ustedes dirían sueco y se pasa un poquito la pregunta que viene a continuación no por los suecos pero si por los húngaros no la ha hecho la Secretaría de Turismo húngara pero si Rodolfo Ramírez pregunta y pide que hablemos sobre los húngaros sus orígenes su cultura ¿quién ha estado en Hungría? yo pero no voy a hablar de ella bueno que un pueblo un pueblo muy interesante porque los húngaros pues es un pueblo hoy básicamente con con una cultura europea con una cultura europea pero que está metido así como una cuña en Europa y que lingüísticamente y genéticamente está más a discusión pero lingüísticamente no tiene nada que ver con sus vecinos no tiene nada que ver con las lenguas vecinas eslavas indoeuropeas este digamos las lenguas latinas y y que es un pueblo con orígenes que hasta hace poco eran muy misteriosos eran realmente misteriosos pero pero si sabía más con el finlandés un poquito ¿o no? ¿Tiene que ver con el finlandés y con el estonio la lengua es una lengua que ahora llaman finohungria finohungria de ugria o finohugria y este aunque el vínculo con el estonio y el finlandés es muy lejana si tiene una conexión pero tiene una conexión tan lejana por ejemplo como el castellano con el ruso o sea es una de las ejemplos lejanísimo o sea que quiere decir que no se entienden entre ellos o sea si un finlandés llega a Hungría y les dice háblenme despacito no entiende tampoco nada que por cierto en Hungría todos los letreros que ves en la calle ninguno entiendes nada que no te pase en ningún otro país hasta en Alemania entiendes algo pero en Hungría ningún letrero entiendes nada en todos los países hay algo que medio entiendes en Hungría entiendes nada es que el idioma el idioma de los húngaros es un idioma que surgió o bueno es un conglomerado de pueblos que aparecieron más o menos digamos que se cree que viene se formó ese idioma desde fines del paleolítico superior o sea en el año 14 mil 12 mil más o menos lo que diríamos al oriente al oriente del río Cama y por supuesto entre el río Cama es un río que desemboca en el Volga entonces justamente en la parte entre el Cama y el Volga que está arriba recuerde que el Volga desemboca en el Caspio en esa zona diríamos es donde más o menos se ubicaron como en el cuarto milenio de Cicristo pero ellos venían de más al oriente venían más y por eso están emparentados con los amoyedos y tienen hasta el día de hoy algunas raíces como chamánicas como chamánicas es un pueblo un pueblo pues este del centro norte de Asia se podría decir y estos estos pueblos bueno hay una bola de mitos entre los mismos húngaros que el nombre de Hungría viene de dos hermanos que uno uno se llamaba como Hungría y el otro se llamaba Maguiar que por cierto el nombre del pueblo y hoy el país se llama Maguiar la tierra de los magiares ellos no dicen húngaros no dicen húngaros y bueno los húngaros son muy curiosos hablando de la cultura húngara por ejemplo tienen más actrices y modelos por porcentaje de personas que casi en todo el mundo o sea no hay no hay tantas mujeres dedicadas a modelos y actrices digamos como en Hungría tienen más medallas olímpicas por ejemplo en deportes de agua a pesar de ser un pueblo mediterráneo un pueblo que no tiene salida al mar más que por el por supuesto por el Danubio pero tienen muchísimos lagos y es también un territorio increíblemente plano para estar en Europa casi todos los países de Europa tienen alguna pequeña cordillera o algo pero los húngaros llegaron ahí a ese territorio a la llamada llanura panónica romana más o menos como en el siglo 7 8 de nuestra era pero por supuesto ya desde antes hay referencia los bizantinos hablan ya del desplazamiento de los húngaros hacia esa llanura y los húngaros racialmente tienen muchas mezclas con pueblos también que llegaron de por ahí aunque conservaron básicamente su idioma como los pechenegos los antiguos ávaros incluso tienen probablemente también componentes raciales digamos genéticos de los unos algunos creen que tienen algo que ver incluso con los unos pero el chiste es que es un pueblo que llegó exactamente que llegó ahí y se metió ahí a Europa es un pueblo muy curioso bueno inventaron el cubo de Rubik inventaron el Excel inventaron el Word eso es húngaro tienen una comida también que tiene componentes asiáticos también tienen algunas costumbres por ejemplo que son contrarias casi a todos los europeos por ejemplo les choca es de muy mala educación pegar chocar las copas chocar una copa con la otra pero bueno la historia la historia de Hungría es una historia interesantísima cuando llegaron entraron a Europa a mediados en la primera mitad de la edad media era un horror los húngaros los húngaros eran así como un espanto así como habían sido los unos en el imperio romano antes hay una escultura en Budapest preciosa en la plaza de la independencia que tiene una victoria ahí maravillosa una escultura en donde aparecen los líderes de las siete tribus que fueron que entraron a Hungría y que fueron lideradas por Arpad Arpad es como el fundador de todas las dinastías digamos o la principal dinastía que gobernó más o menos hasta principios hasta el 1301 por ahí hasta el siglo XIV y esta dinastía tuvo a todos los líderes y a los grandes gobernantes húngaros los húngaros por supuesto eran totalmente politeístas chamánicos y todo hasta cerca del año 1000 que después de haber hecho un horror ahí de saqueos que incluso llegaron hasta España o sea los húngaros y los magiares llegaron a España saquearon Borgoña saquearon parte de Francia la Loire el norte de Italia Alemania y es muy interesante que los húngaros realmente ayudaron a formar el imperio alemán porque el emperador alemán al vencerlos al vencerlos en la batalla de Lechtfeld en 955 se reestructura el imperio alemán por Otón III me gustaría recomendar rapidísimamente dos libros de húngaros La era del pez de Odon von Horvath que es una novela pequeña y maravillosa y En brazos de la mujer madura de Stephen Bissing ahí quedan las recomendaciones literarias no dirán que no se van con bastantes cosas esta noche pero es momento de decirles adiós y antes las respuestas ¿supieron qué pintor mexicano le puso a una de sus obras como título una advertencia goyesca contra la instrucción basada en los libros a pesar de que dicha obra fue encargada por una biblioteca universitaria al igual que un gran escritor nació en un pueblo que de tan grande se los hicieron ciudad ¿supieron? Esa advertencia goyesca era la enseñanza libresca produce monstruos y lo demostró y lo demostró en su obra José Clemente Orozco que era ese personaje que se escondía detrás de esa peculiar biografía que siempre en la dichosa palabra nos gusta ponerles a prueba sobre todo Pablo Bullosa se divierte muchísimo haciéndolas y la dichosa palabra por si ustedes querían llevarse alguno de los libros de esta noche que no tiene dueño también se dice así a los bienes de este tipo se menciona en el código civil señalándose que son los abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore también se dice del individuo torpe ignorante y pesado la palabra según se afirma viene de la ganadería maravillosa 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 mostrenco que bonita porque además se usa como insulto eres un mostrenco a mi me gusta mostrenco ustedes no son nada mostrenco son nuestra comunidad dichosa y les agradecemos mucho su compañía el día de hoy empezó octubre y a disfrutarlo Germán Ortega Eduardo Cazar Pablo Bullosa Laura García buen domingo buena semana un abrazo argentino mapas sub ché bill ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!